¿Qué tal, gentita? Ahora tu profe Peluchín te va a traer un nuevo tip muy importante de funciones cuadráticas. Una función cuadrática genera una parábola. Esa parábola se puede ir hacia arriba o se puede ir hacia abajo. Voy a hacer el ejemplo de que se vaya para arriba. Cuando choca en un punto, su discriminante es cero. Si choca en dos puntos con el eje X, discriminante mayor que cero. Y si no choca en ningún punto, discriminante menor que cero. Espero que te haya servido. ¡Gracias!